Estilos de la caja, lo hacemos por pasión, estilos de la caja, de corazón, estilos de la caja, listos para la acción, estilos de la caja, apto y plon y mi alma está desnuda, el idiota se siente rato porque es un sabermuda, no puede hacerlo así, sabes que está con el disparate, no puede hacerlo así, así que lárgate de aquí, sabes que vengo sin frenes y soy un buen espíritu, soy su fobia, el idiota no puede sacar otra cosa de más que de mi novia, y es que dice que se la echó el trato, te meto yo la verga y la puta la retrato, no puede hacerlo así, sabes, saca un nuevo impacto, no puede hacerlo, sabes, yo puedo fluir, resistir y fingir que me quiere ganar, no puede hacer un estilo que pueda de verdad, que valga de verdad, la realidad se plasma en calle, no puede hacerlo así, este vive bajo casa, rezándole a su madre, junto a ella, porque dice, sabes que me dan una pinche putiza, que si llega ahí, sobre mí ya se desliza, desliza, que no puedes hacerlo así, yo te gano con mi éxito, no puedes hacerlo, no tienes lexito, mi mágico, no puedes hacerlo, una fraga parada, no puedes sacar más que tus patas, no pueden hacerlo, sabes, nadie me respalda, más que mis huevos, y es que sabes que lo hago así, ya tú no bien padre, el idiota se va con goyote diciendo otra vez que le convirtieron, no es cierto, no es cierto, no es cierto, dale, cuando quieras, dale, 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 dale. Que de la banda, en cortes suena el ruido, yo no vine por la misma, vine a pasar un rato chido, a diferencia tuya, que eres mi puta, sabes ya carnal, en lo que seed corto te te cura, eres un chapaco, palote culo, para ser de su crew, tienes que ser punto, es un requisito, es el primero, Después como ser de serio compañero, soy bueno, te lo digo Yo soy Ignite, me dicen Ronaldinho, trago mierda en la placa, pidas la rebancha Me hicieron cráner otra vez y eso es neta El problema que siempre está en las metas después Bueno, ¿sabes ya verdad? Que en serio no me hagas nada, soy yo la mala Y es verdad, ¿sabes? Que cuando ya pierdes una nota musical como su copa LM Eres un chavo, ¿sabes? Ya carnal, te compro que eres a paso ¿sabes? Ya carnal, te compro que empiezo Se despilan las cejas de pies, en el face dice que es un princeso ¿sabes? Eres un fruto, ¿sabes ya carnal? Que tengo estilo cruz ¿sí? ¡Tiempo! ¿Qué tránsanos? Están muy apagados el día de hoy, ¿ok? No he entrenado de todo este año, ¿qué pedos? Estilos, que hubieran estilos de la calle 2 Que se vea, que se vea A ver, estilos Estilos, que hay, estilos Estilos, estilos Tome ese beat Y agarra este beat Y dale, tírale shit Yo, en su corra dice buena vibra En cuerpo lo manda a chingar a su madre A él y a su familia Si, no puedo hacer tan fácil ¿Sabes ya carnal? En serio ya no es fácil Vengo Por tu culo y tu cabeza La pileta solamente hermano es mi recompensa No puedes hacer de los sueldos y ni a mi de respeta Yao ¿Sabes carnal? Que en serio ya desmierda Vienes por mi cabeza, te llevas la que tengo entre las piernas Porque es la que más te gusta Si ya sabemos que aquí en contra eres la más puta Soy la más puta y algo falla Ya te gané mil veces perdida cuenta como hoy pierdes la batalla No puedes hacerlo así mi estilo siempre se agandalla Contra nenes como tú que deberían cantar en rodalla Yo, debería cantar en rodalla como Juan Sebastián Y tienes que perder Tú como Juan Sebastián intentas cantar en inglés Pero no, no te sale Sabes ya carnal, te voy con solo el pie de la madre Va, 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 va Viene mi estilo y ya te va a frenar Me habla de Juan Sebastián, yo solo conozco Butaclan No puedes hacerlo, sabes que voy a saborear Eres una puta y no sabes sacar freestyle Conozco Butaclan, eso es falso Tiene la cantomanía, la va a regresar al rato Porque no se la regalaron Sabes que se la tienes que dar al rato Porque no, no te alcanza para el vano Y es que eres un idiota Déjame siento para disfrutar tu derrota No puedes hacerlo sabes ya muy idiota Sabes que le gano y más os da la vuelta A ver, estuvieron muy pero muy apagados Yo opino Yo, 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 yo Yo, 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 yo Escucha mi hermano, aquí yo ya perdiste Salí de Conalés, mamá, no tuya ni saliste Y es que, tú eres un famoso El pedo es de andar cogiendo bolas putosos Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y es que se vengan a las plantillas Ven pendientes Dime que se siente Dile a tu madre Al usar la pastilla De día siguiente Ardiente Como fluye se le siente Yo, 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 yo Y se escucha como yo no pongo habilidad El pedo de coger en estado de ebriedad Y es casi de fácil porque eres consecuencia Yo te mato y te lo mato como amada inocencia Como inocencia gana bien el libro Pareces frustrado El pedo de coger viagos Salen estos putos respultados No hay nada que pueda acaparar Sabes que mi estilo de puta se va a embarazar Ya, vengan, te debería dar plan Por pasar a este puto por cuarta oportunidad Ya, que chica su madre de una vez Sabes que el puto representa la estupidez Yo, dices chingar a tu madre Yo no te soporto Vamos, campaña, contra tu favor No es así que lo hacen porque se beba el vino Y es que en esta fase tu tripa yo la destripo Lo destripo Sobre encima de esta base Pasa este carnal Pero pásale a chingar a tu madre No puedes hacerlo así Era de retraso de tu mes No puedes hacerlo así soy Yo, hablamos de palazos no deseados No tienes que entender Que para hacer palazos no deseados Fueron tus chaves, ven Y tú también Así En serio pues Ya me da igual pasar o no Si ya sabes carnal que eres el maricón Yo, soy maricón Y yo rapeo Yo, soy maricón Y yo rapeo con corazón El resultado es mi hija Fue mi puta violación Ooooooooo Yo no te pido Y es que eres aquí Pero le doy su suspiro Va, 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 va Y es que esta vez Hablamos de palazos no vanales Dices ese maricón No se cuentan realidades Este palazos no es que no puedes hacerlo así Con mi estilo Quienas más que No tono más Vamos Chaves carnal En serio carnal Que todo el lado concreto Esa vez Que el N.C. ningún Te metí el pelo en el completo Ahora voy por cobrarme a tu jefa Se ha perdido carnal En serio de la tragedia Yo Ni pedo mi hermano Ustedes ya perdieron Me metieron a mi Porque ustedes puto se apurieron Y es casi de fácil Porque en esto no fingieron Mira porque la oportunidad ya la tuvieron Balsa 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 Conecta de nuevo en otro micro Porque no se escucha por tus mamadas A ver No La verdad en mi opinión Los tres estuvieron jugados Pero No se me hagan los tres Estuve contando a los conchi Y el crey que tuve más No se que el fin es apto ¿Apto? ¿Apto? ¿Pasa mi leger? Los tres Ya tuvo cuatro Ya 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 Gracias.